Ella es natural, la nalga y la teta ¿Cuál es la receta? Tú haces squat, aquí arriba Más tú eres aleta Diablo que nalgota Que nota tiene, aunque está loca Nadie se la toca Te doy mantenimiento, pago la cuota Sabe que le toca Bebe de la botella, no de la copa Me desenfoca, si se quita la ropa Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está Mela, bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, cuando sea, donde sea, que te veo Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, cuando sea, donde sea, que te veo Te está pa'lante y el culo pa' atrás Estamos activa y lista pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas No sé por qué siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di Dije que sí, te lo rebote y me da Ahora tú montate aquí, voy pa' Brasil Yo te lo voy a enseñar Mira que esto va a explotar Vente acá, lo que era posición Le espero, tengo pal que quiera Hoy te lo dejo tocar Vente acá, no afuera Dame como quieras Dámela entera, fine De esta pa'lante y el culo pa' atrás De esta pa'lante y el culo pa' atrás Mira que esto va a explotar Me tiene hablando portugués Pensándome en muda como sé Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está me la bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiada rica, no voy a dispara a la afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, como sea, donde sea, que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy La chimera Yo te doy, yo te doy, yo te doy La chimera, la chimera Vente acá, lo que era el culo pa' atrás Mira que esto va a explotar ¡Suscríbete al canal!